¡Suscríbete! El Barones Pichincha terminó primero en su grupo clasificatorio y enfrentó al equipo de Los Ríos, Cuadro Fluminense, que le complicó el partido más de lo esperado al empatar el marcador en dos oportunidades ya en los minutos finales, poniendo el drama en el escenario, por lo que los dirigidos de Sergio Recalde tuvieron que extremarse para ganar el encuentro por marcador de 59 a 53, avanzando así a la instancia semifinal del torneo. El equipo masculino lo integran Juan Castillo, Paul Suárez, Ariel Garcés, Carlos Gómez, Jav López, Mateo Paredes, Mateo Oña, Sebastián Lor, Matías Gallo, Matías Mafla, Felipe Novoa, Renato Jaramillo, Diego Gómez, Michael Ceballos y Emilio López, su entrenador es Sergio Recalde. La verdad es que sí, estuvo muy difícil el partido, sabíamos que Los Ríos no era un equipo fácil, pero gracias a Dios se pudo. Bueno, muy complicado, ¿no? Mucho drama, mucha intensidad en los dos equipos. Claro, sí. Había faltas involuntarias también. También faltas, los dobles que se hacían también eran peligrosos también. Claro, bueno, ahora sí a pensar ya pues en llegar al podio con este gran resultado, ¿no? Claro, claro, llegar al podio y a seguir adelante, seguir ganando. Como equipo bien fuerte, también los árbitros no nos han favorecido el partido, pero ahí seguimos con la cabeza siempre en alto y si Dios quiere lograr ese campeonato. Claro que sí, van encaminados, van rumbo a eso justamente. Bueno, hubo desatenciones, hubo producto de la intensidad, faltas también, fallas que ustedes cometieron, dobles por ejemplo. No, la verdad son errores que cualquier equipo puede tener, pero esperemos poder ir corrigiendo esos errores y ser mejores, ¿no? Y no hacer esas fallas que nos pueden costar un partido. Mientras tanto, que en la rama femenina Pichincha se enfrentó a Morona Santiago, este equipo no tuvo mayores complicaciones para ganar el compromiso. Dominó el encuentro, tanto el ritmo de juego como el marcador de principio a fin. Y el resultado final fue de 54 para Pichincha y 35 para el equipo amazónico de Morona Santiago. El equipo dirigido por Raúl Vilatuña, el de Pichincha, cuya integración está con las siguientes jugadoras. Arianna Aguayo, Diana Bardales, María José Almeida, Paula Moncayo, Alison Padilla, Belén Espinosa, Fernanda Rosero, Camila Valenzuela, Renata Villarreal, Hillary Chillo Gallo, Doménica Rojas y Nayerli Lema. Las seis finales de esta disciplina se jugarán ya en el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en el sector de los Samanes. La verdad sí fue un partido en el cual nos tuvimos que concentrar mucho, venimos con la mentalidad de ganar y con mucho entrenamiento también, sabiendo que todos los partidos aquí son importantes. Claro, bueno, habían perdido el partido en la ronda clasificatoria, venían con un poco de presión, ¿no?, de hacer bien las cosas, de avanzar hacia los cuatro mejores, ¿no? Correcto, hemos estado un poco con mucha tensión, pero yo creo que el entrenador y también las ganas de ganar están sobrepasando. Hoy el partido se prestó para que todas las compañeras inclusive puedan entrenar a jugar un poco, ¿no? Sí, todas hemos participado y hemos puesto nuestro esfuerzo, sí. Bueno, pues ya están entre los mejores, ahora hay que pensar en el podio, en el número uno. Exacto, hay que ir con mente de ganadora. Entran en su semana final de competencia los Juegos Nacionales de Menores que se cumplen en Guayaquil. Una de las disciplinas que culminó este fin de semana fue el de ciclismo de pista y ruta, donde Pichincha se coronó campeón de esta disciplina con 588 puntos, seguido en el segundo lugar por Guayas con 531 y tercero Imbabura con 385 unidades. Cabe resaltar que prácticamente todos los integrantes del equipo de Pichincha ganaron medallas de oro, plata y bronce, por lo que le dieron el título al equipo de Pichincha. Entre los corredores que más destacaron y sumaron medallas para la provincia, en las pruebas de pista y ruta de manera individual y colectiva, tenemos a Oli Abril con 4 medallas de oro, Valentina Maldonado con 3, Dayana Cañar con 3, Renata Guerrero, Aileen Caiza con 2 medallas de oro cada una. Mientras tanto que Dylan Calpa alcanzó 3 medallas, Julián Estacio 2, Ignacio Lazo 2 y Nilo Neinger con 2 medallas doradas. La penúltima jornada fue espectacular para el ciclismo de Pichincha, con la disputa de la prueba contra el reloj por equipo, donde las integraciones de Pichincha, tanto en damas como en varones, se proclamaron campeonas. En lo que tiene que ver a los equipos de Pichincha, que fueron campeones tanto en damas como en varones, sus escoltas fueron Guayas y Carchi en varones, y en damas, Carchi e Inbabura. Los equipos campeones de la contra el reloj por equipos, fueron con Dayana Guerrero, Valentina Maldonado, Aileen Caiza, Dayana Cañar, Brigitte Quiña y Carla Lascano. En varones, el equipo campeón lo integraron, Dylan Calpa, Julián Estacio, Ignacio Lazo, Jairo Cachipuendo, Nilo Neinger y Rommel Murillo. El equipo técnico lo comandó, Jesús Pujota, Marcelo Casa, Giovanni Casa, Francisco Bone, y también el mecánico Danilo Alemán. Pichincha, campeón en el ciclismo de pista y ruta. Gané dos en grupo en la contra el reloj en mi equipo y la velocidad en mi equipo y gané una individual que es en la contra el reloj individual. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia de defender a Pichincha, de entregar estas medallas de oro en estos Juegos? Pues bien, no esperaba sacarme tantas de oro, pero sí, pasó. ¿Y cómo estuvo todo el equipo en términos generales en los Juegos? Nos fue bien, ahorita toca ver los resultados de cómo quedamos y ya. ¿Orgullosa de entregar estas medallas a la provincia, a tu familia en estos Juegos Nacionales, Valentina? Sí, se los dedico a mi equipo y a mi familia y a todas las personas que quiero. Perfecto, bueno, suerte en el futuro, porque con esto has arrancado tu futuro ciclístico, Valentina. Gracias. ¿Estás orgullosa de entregar estas medallas a la familia, a la provincia en estos Juegos, Dylan? Sí, más a mi familia y, como no, también a la provincia. Claro. Bueno, festaciones, así que a seguir en el futuro. Hoy has demostrado que tienes grandes condiciones para este deporte, Dylan. Sí, a continuar, a seguir buscando salir del país y toca meterle ñeque.